¡Ey! ¿Qué? Y tenemos partidos muy duros Muy duros Partidos que nos va a costar ganar Y... Y no sé No sé yo cómo va a acabar esto Pero no pinta demasiado bien Primer partido, como veis aquí Es contra Leverkusen fuera de casa Este partido está perdido Antes de empezarlo Jugaremos en casa contra Friburgo Partido que espero ganar De nuevo jugaremos fuera Esta vez contra Schalke También un equipo muy duro No sé yo cómo saldremos de este partido Contra Ringolstadt en casa Así que podremos ganar de nuevo Nos tocará jugar fuera contra Hertha Partido muy complicado también En casa contra el Bayern Que por mucho que sea en casa Es el Bayern Es el Bayern y es el campeón Y es un equipo muy superior al nuestro Y... Va a ser complicado Va a ser muy complicado este partido contra el Bayern Después nos tocará jugar fuera Contra Eintransit de Frankfurt Que este partido Parece que no Pero Eintransit de Frankfurt Toca los huevos, eh Toca los huevos bastante Jugaremos también en casa contra el Montserrat Bats Que también es un equipo muy duro Y el último partido contra el Hamburgo Fuera de casa Que el Hamburgo está cuarto Eh... Solo hay dos partidos fáciles de nueve Contra el Friburgo y contra el Ingolstadt Dos partidos fáciles de nueve Porque el de Eintrans Yo no lo calificaría de fácil Eh... Pues no sé No... No sé cómo va a acabar esto, eh Pero pinta difícil Muy difícil Ahí veis que estamos a 5 puntos el Bayern Con un partido menos Pero vaya... El partido de menos es este contra el Eberkusen Así que... No sé qué vamos a hacer Mario Gómez lo he vuelto a poner titular A ver si hace algo Y vamos a ver qué conseguimos contra el Eberkusen Es un equipo superior Que además está jugando en casa Y que está a segundo Está a segundo en la clasificación Estaría muy bien sacar un empate Una victoria sería la hostia Pero vaya Dudo que ganemos Este partido De momento 0-0 Oye, un empate no está mal, eh Un empate no es un mal resultado Para nada es un mal resultado Un empate contra el Eberkusen Que está por encima de la clasificación Y que es mejor equipo Es mejor equipo que estaba jugando en casa Eh... Bastante bien Un momento que... Vale, me ha crujido Joder, estaba ahí el codo Que no crujía Podemos discutir mi salario No, no podemos discutirlo Porque no tengo para pagarte 4 puntos nos separan del Bayern Uno del Bayern Leverkusen Vamos a ver si hoy Si en este episodio conseguimos remontar esos puntos Es difícil Es difícil El Bayern tiene que pinchar No solo una vez Tienen que pinchar más de una vez Nosotros tenemos que ganar todos Si queremos tener alguna opción Y ya no solo tiene que pinchar el Bayern Tiene que pinchar también el Bayern Leverkusen Pinta difícil Pinta difícil Eh... ¿Ha perdido el Bayern? ¿Ha perdido contra el Hoffenheim? Cuidado que si ganamos nos ponemos a un punto, eh Tenemos que ir con el equipo suplente Tenemos que ir con el equipo suplente Porque después jugamos contra el Schalke Si ganamos nos ponemos a un punto, eh Nos estamos jugando a la liga Vamos a ganar a Friburgo en casa Vamos a dejarnos de tonterías Eh... Esports Y vamos a ganar este partido Marca Caliguri de penalti Empata a Fili Eh... Esports Vamos a dejarnos de tonterías Marca Gerhard Y expulsame anoche Pero, pero, pero ¿Qué está pasando en este partido? Eh... Esports Déjate de tonterías Tenemos que ganar este partido Tío, que nos estamos jugando a la liga Por favor Nos estamos jugando a la maldita liga Marca Caliguri Otro penalti 3 a 1 Vale, 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 vale Tranquilidad porque este partido se viene 4 a 1 marca Mario Gómez Mario Gómez marca solo cuando es innecesario Qué jugador, de verdad El Leverkusen ha ganado fuera de casa Podría haber pinchado el Leverkusen también, eh Yo no me habría quejado Pero bueno, nos quedamos a un punto del Bayern, eh Nos quedamos a un punto del Bayern Y a un punto del Bayern Leverkusen Que ahora mismo están empatados Todo listo para que el Bayern ficha a Castells No, Castells, quédate aquí Anda, quédate aquí ¿En serio, tío? Pero en serio, tío Pero, pero tío, quédate aquí, ¿no? Quédate aquí en el Wolfsburgo, hombre Castells, que podemos hacer algo épico Podemos ganar la liga Mira, quédate con el equipo que gane la liga Sea el mío Sea el Bayern de Múnich o sea el Bayern Leverkusen Porque el Bayern Leverkusen parece que no Pero está ahí Estamos 9 puntos por encima del Wolfsburgo Cosa que está muy bien Está muy bien, tenemos margen de error Tenemos margen de error en el caso de que Nos olvidemos de la liga Tenemos margen de error para Para quedar terceros, ¿no? Tranquilidad, ¿vale? Rodríguez, Draxler Vamos con el equipo titular Lógicamente Y espero que lo hagan bien, tío Confío en que lo hagan bien Confío en poder ganar este partido Ganar este partido sería muy bueno Sería muy bueno porque es un rival complicado Además jugamos fuera El Bayern empieza perdiendo El Bayern Leverkusen empieza perdiendo Viene muy bien eso Empata Luis Gustavo, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Luis Gustavo, ¿qué estás haciendo? Ahora el objetivo es no perder Por favor, que sal que no me marque Un empata cero, vale Vale, un empata cero Joder, el Leverkusen marca en el 89, tío Es que hay que tener suerte Se pueden poner a 3 puntos El Leverkusen se ha puesto hoy a 3 puntos El Bayern de Múnich No creo que no ha jugado, ¿no? Ah, sí, sí ha jugado y ha pinchado Ha pinchado el Bayern, tío Es que no hemos aprovechado ese pinchazo ¿Por qué han expulsado Luis Gustavo, tío? Yo creo que podríamos ganar a Salke A ver, un empate no es un mal resultado Salke está arriba también En la clasificación Vamos a darlo por bueno Y ahora mismo el líder es el Leverkusen Está a 3 puntos, tío El Leverkusen es el líder Me parece increíble Pero es cierto, totalmente Gracias, míster El último partido Podríais haber marcado un golito Algunos Pero bueno, da igual Tenemos margen de rol Sí, conservamos el margen de rol Porque el Bayern ha empatado con el dom Y eso es bueno Tenemos un partido contra Ingolstadt Un partido fácil ahora A ver si hay suerte Pincha alguno de estos dos Y nos podemos poner primeros Aunque sea de forma momentánea Partido contra Ingolstadt Equipo soplente, titular No sé, muy bien Titular, no Hay tiempo hasta el partido contra Hertha Yo de hecho ya creo que el titular va a jugar Todos los partidos que quedan Vamos contra el Ingolstadt Y espero ganar Espero ganar Madre mía, qué tensión, tío Qué tensión en este episodio Estamos jugándonos mucho, eh Y ya no solo es importante ganar Para la liga Aunque la liga es complicada Sino para conservar ese tercer puesto, ¿no? E incluso conseguir acabar segundos, ¿no? Ha marcado Draxler Ha marcado Draxler Vamos a meter un segundo gol, por favor Por favor, vamos a meter un segundo gol Que no me fío nada Marca No, pensaba que había marcado Draxler Pero no, ha sido Villarín Un minuto después Marca el 2-1 en Ingolstadt Y 2-1, vale Tranquilidad, vale Ingolstadt Tranquilidad Ganamos Y Nos colocamos segundos Por delante del Bayern Que tiene un partido menos Y con los mismos puntos que el Leverkusen En igualdad de puntos Estamos por debajo del Leverkusen Y en igualdad de puntos Creo que también vamos a estar Por debajo del Bayern Ya sabéis que el FIFA No se fija en el golaverás particular Sino que se fija en el golaverás general Vale Entonces La diferencia de goles, como veis Es abismal El Leverkusen la tiene en 29 El Leverkusen la tiene en 29 también Y yo la tengo en 16 Yo es que he encajado 30 goles, tío Tío, de los de arriba soy yo el que más ha encajado, tío De los 5 primeros equipos Bueno, de los 6 primeros equipos Estoy empatado con el Hamburgo Como equipos que más goles hemos encajado Claro, es que nos hemos llevado unas cuantas goleadas Una del Leverkusen Una de la otra del Dortmund El Leverkusen El Leverkusen esperaba Esperaba caer Esperaba caer contra el Leverkusen Pero al final hemos conseguido sacar un empate Tenemos ahora un partido contra Hertha Que es un partido que nos puede dejar sin la liga Perfectamente Pero bueno Al igual que este contra Hertha Cualquier partido nos puede dejar sin la liga realmente Ganar al Bayern el siguiente partido Puede ser muy bueno Muy clave Pero claro Ganar al Bayern Ganar al Bayern Por lo mucho que jueguemos en casa Es el Bayern Es mejor equipo Y no sé qué conseguiremos hacer en ese partido Pero de momento nos centramos en este de Hertha Vamos a ver si conseguimos ganar a Hertha Al menos no perder El Hertha es un equipo complicado Está arriba la tabla Es importante no perder ¿Vale? Si queremos seguir manteniendo opciones Para ganar la liga Es importante no perder Incluso ganar Podríamos marcar un gol ahora Un gol ahora Un gol ahora No No tío No 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 tío No ¿Qué dices tío? No Pero no me puede marcar en el 90 Tío ¿Cómo me marca en el 90 tío? Ya está Adiós a la liga Bueno vamos a pensar en En el segundo puesto Incluso vamos a pensar en el tercer puesto No se ha jodido No se ha jodido Hertha No se ha jodido Hertha ¿Cómo me puede marcar en el 90 tío? ¿Cómo me puede marcar en el 90 tío? ¿Cómo me puede marcar en el 90 tío? Hemos perdido un punto que Ese punto puede significar La liga O puede significar el segundo puesto O el tercer puesto Porque el 2-1 se pone 6 Y jugamos ahora contra el Bayern El 2-1 está 6 Y se está complicando todo esto Y no me hace ninguna gracia ¿Vale? No me hace ninguna gracia El Bayern Se ha puesto líder otra vez El Leverkusen Me saca un partido El Bayern El Leverkusen Se puede poner a 4 y a 3 puntos O no O el Bayern en vez de ponerse a 4 puntos Pues se puede poner Se puede poner por debajo mía Si yo gano ahora este partido Pero claro Ganar al Bayern es como No sé ¿Qué podría decir? Es como imposible Literalmente Es imposible El Bayern que Viene de perder contra el Barça Por eso a lo mejor ha pinchado El Liga No también Porque tiene la Champions ahí No sé si vamos a conseguir ganar No lo sé Mario Gómez Márcate un golito ahora Mario Gómez Márcate un golito Mario Gómez Mario Gómez ha marcado un gol Ha marcado Bruma Y Mario Gómez Ojo que se pone 2 a 0 esto Ojo 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 El Bayern no tiene tiempo de remontar ya Marca Rubén No Ni de coña Ni de coña Ganamos al Bayern Ganamos al Bayern Tío Ganamos al Bayern Claro que sí Con gol de Mario Gómez Joder Mario Gómez Ahora se va a poner las pilas Bueno Líderes El Bayern tiene un partido menos Si gana se pone un punto por encima A mí me quedan 3 partidos Al Bayern 4 Al Everkusen creo que le quedan 5 Queda muy poco Queda muy poco Y la Liga está ahí cerca La podemos tocar La podemos acariciar un poco Si tuviésemos ese puntito Que hemos perdido antes contra el Hertha Aunque ganase el Bayern Se pondría con los mismos puntos Que sí Que con igualdad de puntos El Bayern estaría por encima Mario No sé No sé Estoy nervioso Estoy nervioso Quedan 3 partidos Quedan 3 partidos Bueno A mí me quedan 3 partidos Al Bayern le quedan 4 Vamos a ver cómo acaba Lesión en el entrenamiento Dime que es un suplente Dime que es un suplente No me toques los huevos No me toques los huevos Y dime que es un suplente A ver No vamos al día No vamos al día con lo de la cantera Sebastián Jun Que no podemos renovarlo 3 meses Vía y línea Vale Suplente no Sí Es un suplente Vía y línea O es titular Espérate Espérate Que ahora mismo estoy Ah no No es titular Vale Ya no me hace tanta gracia Tenemos a Jun Con 80 Vale 26 años 31 Pues mira El cambio se iba a producir En cualquier momento Así que Perfecto Vale Pues 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 Vamos a ver Cómo ha quedado el Bayern Me quedan 3 partidos El Bayern ya ha jugado su partido Supongo El Bayern ha jugado su partido Y el Bayern no ha ganado su partido Ha empatado contra el Darmstadt en casa La Champions La Champions le ha tocado ahí La Champions le ha tocado ahí Yo ya decía La Champions Que iba a joder al Bayern Espérate Que no había visto el Leverkusen Que es que el Leverkusen Está primero con un partido menos Está muy bien Estamos a 3 partidos De ganar la liga Al igual que el Leverkusen El Leverkusen está a 4 partidos De ganar la liga El Bayern está a 3 partidos De ganar la liga Todos los 3 equipos Estamos a 3 partidos O 3 o 4 partidos De ganar la liga No, no, no No, no Seferovic Seferovic No me marques a mí Por favor Seferovic Yo que te he hecho a ti Yo que te he hecho a ti Yo que tengo un equipo mejor que el tuyo No me marques gol No me marques gol Mario Gómez aparece Mario Gómez Sálvame el partido Por favor Mario Gómez Mario Gómez Borja sal desde el banquillo Solucioname esto por favor No, no Seferovic me marca un segundo Didabi marca Empatado el partido No lo vais a empatar Adiós a la liga Adiós Hasta luego Ganamos al Bayern Para perder contra el Eintracht De Frankfurt Perfecto Perfecto Ya está Hemos perdido la liga Leverkusen está a 3 puntos Y con un partido menos Se pone a 6 Leverkusen se puede poner a 6 Creo que queda un partido Entre el Bayern Y el Leverkusen Vale Un partido entre ellos Pues no sé si quiero que gane el Bayern O el Leverkusen Si gana el Leverkusen El Leverkusen gana la liga Si gana el Bayern Se pondría por delante mía Pero acercaría al Leverkusen No sé que es mejor El empate también le daría la liga al Leverkusen Bien No sé cómo quiero que quede ese partido La verdad Bueno Nos enfrentamos ahora contra el Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Es un equipo que me va a tocar los huevos ¿Verdad? Me va a tocar los huevos El Leverkusen le saca 4 puntos al Bayern 4 puntos le saca al Bayern Si el Leverkusen gana su enfrentamiento con el Bayern Tiene la liga ganada Esta es mi decisión No lo he leído ¿Qué ha decidido Castell? ¿Qué ha decidido? Vendrá en el periódico, ¿no? Castell se queda donde está Pues perfecto Borussia Mönchengladbach No me lo pienso más Vamos al partido Y que pase lo que tenga que pasar Hay que ganar Sin más Hay que ganar Hay que ganar este partido Y el Bayern va perdiendo Contra el Red Bull Leipzig Joder, ha empatado Joder, se ha empatado rápido Vale, vamos a ganar este partido El Leverkusen va ganando al Colonia Va, va, va Se ha ido a la liga La ha ganado al Leverkusen Mark Adraxler 1-0 Bien Ha ganado la liga al Leverkusen A no ser que empate Colonia al Leverkusen A la marca del 2-0 Pues el Leverkusen es campeón de liga Sorprendente cuanto menos No esperaba yo que el Leverkusen ganase la liga Es que el Leverkusen Siempre estaba yo ahí con el Wolfsburgo Estaba el Bayern segundo Y ahora de repente Al final En el tramo final de la liga Se ha colado el Leverkusen Y la va a ganar La va a ganar Porque está a 7 del Bayern Porque el Bayern ha perdido Y porque yo Espérate, espérate No, espérate Todavía no soy tercer Iba a decir Yo ya soy segundo No, todavía no soy segundo Todavía no soy segundo Todavía incluso tengo opciones De ganar la liga Así seguro que no lo voy a hacer Pero aún Hay opciones matemáticas De ganar la liga Estamos a 3 puntos del Leverkusen Y me queda un partido Ah, no, espérate No, no, no Yo ya no gano la liga No gano la liga En igualdad de puntos Gana el Leverkusen No, es verdad No gano la liga Ese partido contra el Interim De Frankfurt Y ese gol en el 90 De Hertha Se han cargado la liga Se han cargado mi liga Quiero decir Podría tener Dos puntos más Con esos partidos Si hubiese sacado Un empate Cada uno de ellos Estaría con 68 Estaría un punto Del Leverkusen De todas formas Juego ahora contra el Hamburgo Que el Hamburgo Como veis ahí Está sexto Juego en el campo del Hamburgo Así que dudo Que gane ese partido Se ha intentado Se ha intentado ganar la liga Hasta el último momento Pero No se ha podido Sobre todo Esos otros pizos Ahí finales Han jodido bastante El Leverkusen Es campeón de liga Tiene que venir Por aquí ya ¿No? No, no dice nada Por aquí Sigue aquí Bayern 0-4 Campeón de la Bundesliga Increíble Pero cierto El Leverkusen Es campeón de liga Yo soy segundo Y el Bayern Va a acabar tercero O cuarto Porque el Dortmund Todavía le puede dar alcance Pues nada Yo aunque pierda Este partido ya Voy a ser segundo Voy a ir con el equipo titular Ya que estamos No voy a ir con los suplentes No, vamos a intentar ganar Vamos a intentar conseguir El máximo de puntos posible Y nada Pues nada El Leverkusen Campeón de liga Totalmente inesperado esto Totalmente inesperado Pero vamos a conseguir Una buena posición Vamos a acabar segundos Joder Segundos y por delante De Bayern y de Dortmund Dijimos que son superiores Solo vamos a acabar Por detrás del Leverkusen Que ha sido la gran sorpresa Del campeonato El Leverkusen no me ha conseguido ganar El Leverkusen es la gran sorpresa Pero no me ha conseguido No me ha conseguido ganar Tío Es increíble pero cierto Ha marcado Arnold Vamos ganando el Hamburgo Vamos ganando el Hamburgo Marca Draxler el 0-2 Marca Draxler el 0-2 Y nosotros que ganamos Nuestro último partido De liga Vamos a ver como ha acabado la liga No me pongáis esto tío No me pongáis esto Y ponerme La liga Quiero ver como ha acabado Pues ahí está Segundo 69 puntos 21 victorias Las mismas que el campeón Ojo Pero es que he perdido 7 partidos Es que Pero es que entre esos 7 partidos Está la derrota contra Hertha Y la del entrance de Frankfurt de hoy Es que Hemos perdido 7 partidos Y dos han sido hoy Y dos partidos que yo creo Que no hemos merecido perder Uno en el 90 Y otro contra el entrance de Frankfurt Tío Que me ha marcado un doble De Seferovic En fin Es que hemos encajado Muchísimos goles 34 goles en 34 partidos Hemos ido a gol encajado Por partido Es increíble Pero bueno Ahí acabamos Por delante del Bayern 4 puntos por delante del Bayern A 4 puntos Del campeón Y la verdad Con bastante margen Con respecto al quinto puesto Que era el límite De nuestro objetivo Nuestro objetivo Era quedar cuartos Clasificarnos Para la Champions Y lo hemos conseguido Como segundos Y muy cerca del líder Muy cerca Ha estado muy bien Ha sido una Ha sido una gran temporada Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Pero bueno No me voy a quejar tampoco Y ahora Vamos a Vamos a Fichar ya jugadores Vamos a fichar ya jugadores A ver No me han dado No me han dado Lo de la liga Oye No me han dado Lo de la liga ¿No me han dado Lo de la liga Tío 36 millones Tú Que no Que no cumpla El objetivo Que no cumpla El objetivo Tío ¿No voy a poder Cumplir el objetivo? ¿En serio? A ver Voy a fichar a este Que es un delantero No voy a poder cumplirlo Porque no tengo Presupuesto para hacerlo Este jugador No es medio centro Ah Este jugador No puedo ficharlo Que bien Este de aquí Este de aquí Es medio centro Podemos ficharlo Y falta un portero Vale Este no vale Este Puedo ficharlo Vale Ficho cuatro jugadores ¿No? Era el objetivo ¿No? Dime que era el objetivo Un momento que se va a pagar la tele Vale Ahora veis como me sube Lo de los objetivos A 82 Y ahora hay que subirlos Al primer equipo ¿No? No es así Diría que sí Son jugadores malos Pero a ver Para cumplir el objetivo El tema de la cantera Ya lo veremos más a fondo La temporada La siguiente temporada Porque esta La verdad es que Hemos estado sin presupuesto Mucho tiempo Y lógicamente No podemos llevar la cantera Sin presupuesto No podíamos fichar jugadores Y no podíamos hacer nada Prácticamente Vale Vamos a fichar a estos cuatro jugadores De la cantera ¿Algo más? ¿Algun objetivo más Que me quede por cumplir? Esto No sé cómo hacerlo No sé cómo podría llegar a hacerlo Y A ver El éxito continental Lo hemos cumplido también Clasificarse para Copa de Campeones Sí Y dentro de dos temporadas En Copa de Campeones Llega a cuartos Eso 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 es imposible Quiere decir que La siguiente temporada Tengo que llegar a cuartos De final de la Champions Les ha ido un poco de las manos Aquí a los directivos De Wolfsburg Pero bueno Ya lo intentaremos conseguir En la próxima temporada Próxima temporada En la que intentaremos Acabar en segundo puesto O Ganar la Liga Sinceramente Yo creo que no hemos ganado la Liga Porque no teníamos equipo Para ganar la Liga Yo creo que nos Ha faltado calidad Nos ha faltado un poco más De calidad en el equipo Veis que el centro del campo Es muy flojito La defensa es flojita Quitando a Ricardo Rodríguez Mario Gómez Ha estado ausente Toda la temporada Ha marcado goles ahora Al final Tampoco es que haya marcado muchos Cuatro goles en toda la Liga Es que El delantero del equipo Que te marque cuatro goles Borja solamente Borja ni siquiera Se ha estrenado en la Liga Borja Borja no ha estado demasiado fino Y eso que ha subido Nueve puntos en valoración Pero vaya que Lo hemos intentado Lo hemos intentado Ganar la Liga No lo hemos conseguido ¿Qué le vamos a hacer? Jugador juvenil Quiere marcharse Pero a ver Si le he mandado un contrato Si ha subido Si eso Pero a ver No le he mandado un contrato Yo estoy flipando Señor Javier Márquez ¿No te he enviado ya un contrato? Este tío es tonto Que es tonto Y encima es malísimo Mira lo voy a subir Porque me hace falta subirlo Que si no se iba a joder Vamos a seguir avanzando Javier Márquez Eres muy pesado Eres muy pesado Javier Márquez Cállate ya la boca Acéptame el contrato Joder Contrato aceptado Contrato aceptado Contrato aceptado Hemos cumplido el objetivo ¿Verdad? Tres de cuatro ¿Cómo tres de cuatro? ¿Cómo tres de cuatro? Si he echado uno de cada posición ¿No? Tres de cuatro Tres de cuatro Tres de cuatro Ah, que este no era defensa Que era centro campista defensivo Pero seguro que es un centro campista defensivo Que puede jugar de defensa ¿Verdad? No ¿Y por qué parecía que era defensa? A mí me ha parecido que era defensa Pues me queda un defensa A ver ¿Algún defensa por aquí? Este ladrón izquierdo Ya está Fichamos a este Y lo subimos al primer equipo Vale, vamos a Enhorabuena por el trabajo en la cantera Ah, vale Que solo tenía que ficharlo No tenía que subirlo al primer equipo Vale Pues nada Este jugador se quedará en la cantera Y ya está Algún objetivo más Creo que ya no Sí que no Nos queda ningún objetivo Eso se ha cumplido Esto No sé cómo puedo hacerlo No sé Creo que no está a mi alcance Manejar eso No sé Éxito nacional cumplido Desarrollo juvenil cumplido Éxito continental Cumplido también Todo listo Todo listo Jugadores ojeados No sé qué Me agradecen aquí Mi valoración Que ya ha subido a 84 Después de acabar segundo Con el Wolfsburgo Cosa que no está nada mal ¿Y qué queda? ¿Qué queda ya? La temporada va a acabar, ¿no? No queda nada realmente ¿Podría renovar contratos? Ah, no Que no tengo presupuesto Cierto Tío, pues es importante Renovar el contrato de ¿Hay alguien aquí? ¿Se lo acabe? Eh, sí Eh, sí Se nos van Se nos van muchos jugadores, eh Esto es un problema Esto es un problema Porque no es que sean jugadores Que no sirven para nada Caligiuri es un jugador titular Eh, no es titular Es suplente, pero vaya Es un jugador importante Eh, tenemos un problema Tenemos un problema Y no sé cómo voy a solventarlo La verdad Voy a intentar ofrecerle Un poco menos de lo que pide Y a ver si así renueva Porque es que perder a Caligiuri No me convence A ver, 90.000 Supuestamente le puedo mandar 90.000 Pero a los demás Eh, si piden un aumento De sueldo No voy a poder hacerlo No, no voy a No voy a poder hacerlo Tío, se me van Se me van a ir Unos cuantos jugadores Voy a intentar ponerle Un año más Con lo que cobra Un año más Con lo que cobra Y le pongo Jugador de rotación A ver si así cuela Y a estos pues igual Un año Jugador de rotación Lo que tenga Eh, a este igual Sin subirle el sueldo Sin subirle el sueldo Porque no puedo No puedo subirle el sueldo A ninguno Nada, ninguno más Que a Caligiuri Que es el más importante Yo creo Bueno Eh, no sé si lo vamos A dejar ya por aquí O Tenemos algo en el calendario No No tenemos nada más Simplemente renovar Estos contratos Esto yo Creo que ya lo puedo hacer Yo por mi cuenta Y nada más Supongo que voy a seguir En el Wolfsburgo No me van a echar He hecho una grandísima temporada En mi opinión Eh No ha sido una temporada perfecta Porque ha faltado Ganar la liga Pero bueno Ha estado bastante bien Hemos acabado segundos A 4 puntos al líder Espero que os haya gustado Esta temporada Esta primera temporada Con el Wolfsburgo Eh Vamos a tener una segunda temporada Os lo confirmo ya Y Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós